¿Qué pasa, familia? Vamos a tocar un poquito por bulería. Ay, ay, luna, que brillan los mares, los mares oscuros. Luna, tú no estás cansada de italar al viejo mundo. Ay, luna, quédate conmigo, no te vayas. Porque dicen que a veces se tarda el albao, se tarda el albao. No te vayas. Todo el mundo cuenta sus penas pidiendo la comprensión que tienen algunos que van sintiéndolos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la palla entre las manos, derrámala al Señor, se lo suplico, y enséñale a amar a mi hermano. Ya no me cante cigarra. Ya para tus son sonetes, te llevo una pena en el alma, como a un puñal se me mete. Sabiendo que cuando canto suspirando va mi suerte. Bajo la sombra de un árbol y al compa de mi guitarra. Cantando, cantándote por fandango, porque la vida se acaba, aunque yo quiero morir soñando. Ay, como muere, y la cigarra, porque la vida, la vida, la vida, la vida, la vida es. Porque la vida, la vida, la vida, la vida es un pasatiempo. La vida, la vida, la vida, la vida es. La vida, 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 la vida